Chavales, esto es demasiado fácil para ti, ¿vale? ¿Cómo? Esto es sumar pollos. Un pollo más ocho pollos, nueve pollos. Menos un pollo, ocho pollos. Más cuatro pollos, doce pollos. Menos siete pollos, cinco pollos. Cinco pollos. Yo los x3 y todo eso, yo no veo x3, yo veo pollos. Ah, pues ahí tiene el mismo índice. Zapatos, patatas, cualquier cosa menos x3. Porque tiene el mismo índice, exactamente. Si no tuvieran el mismo, no se podría hacer. Esto es una multiplicación. Pero como tienen aquí el mismo índice que aquí, puedo hacer. Tres zapatos más un zapato, cuatro zapatos. Cuatro zapatos menos seis zapatos, Pedro. Menos dos zapatos. Bien. De y seis. Por? Por un zapato, cuatro zapatos. Y ahora como están multiplicando, le multiplican. Te llamamos osso. De y, de y osso. Y ya sé, uno último, que es una división, pero vamos, por hacerla. Esto es lo que pasa con tu mundo. Pero esto es lo fácil, luego viene la, cuando no tiene el mismo índice. Claro, eso es el rollo. Y el profesor ahora llega ahí, explica, lo explica el mismo índice. Claro, que te va a escuchar a la profesora por internet y te va a responder. No, pero, quiero decir que todo esto es el mismo índice, va poquito a poco. Pero lo voy a explicar a... Queda... 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 Déjalo explicar. Lo explica. No, no, no. No hay que tener paciencia. Estoy preguntando. No, no, no. Fíjate como está dividiendo yo, o sea, no me pasa como quiera, pero a mí me resulta fácil. Esto se puede simplificar, queda menos un tercio, y esto queda X, que es menos X partido 3. Decimos X.